Bueno chicos, ¿cómo están? Acá seguimos por la Expo Prado y en este momento nos encontramos en la manguera donde, bueno, estamos acá junto a Magdalena Rocanova que es encargada de comunicación del sur y quien coordinó este evento que es sobre oportunidades para el futuro en el campo de deliciales. Sí, exacto. Bueno, buenos días. Gracias por estar acá, por acompañarnos. Esta actividad está organizada en conjunto con la Asociación Rural del Uruguay y lo que pensamos es justamente generar una oportunidad de que los chiquilines y chiquilinas vengan de cuarto año de liceo, hoy es primer año de bachillerato, puedan acompañarnos en el día de hoy para conocer todas las oportunidades que el campo ofrece, tanto de estudio, de trabajo y también de acercamiento con una calidad de vida diferente que muchas veces, a veces, también hoy es valorada por los jóvenes, así que creímos importante, por un lado, tener presentaciones transversales a todo lo que es el agro, vinculadas a tecnología, porque además muchas veces deseamos campo con tradición y que nos acompaña desde el país como desde su fundación, pero también hay mucha investigación de punta, tecnología aplicada, investigación, bueno, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, todas estas instituciones que hoy nos acompañaron transfieren tecnología, investigan, validan, hacen campos demostrativos, y bueno, eso es importante que los jóvenes lo conozcan como país agroexportador y que sepan que a veces no necesariamente hay que ir desde la agronomía, la veterinaria, sino que además de eso, también hay muchas carreras vinculadas que son terciarias y es una fuente de trabajo muy versátil y realmente que es muy enriquecedora, ¿sí? Entonces, bueno, acá los objetivos fue, por un lado, presentar módulos de los distintos rubros que hay en Uruguay del agro, mostrar el rol de la tecnología, hay más de 14 instituciones del agro uruguayo que nos enfocamos justamente en hacer de tres horas un momento divertido también para los chiquirines que puedan también, tengan mucho material audiovisual, que vayan cambiando de voceros y que refleje un poco la riqueza que tiene Uruguay también, que no es menor en la institucionalidad agropecuaria que está en todo el territorio nacional y que trabaja de manera articulada para que Uruguay sea un país agroexportador, junto con justamente lo que son las gremiales, las cooperativas, es todo un universo de organizaciones que es muy rico en el Uruguay y que nos tiene que enorgullecer. Y a través de eso también fue la forma que se configuró la actividad. Ahora, por ejemplo, detrás mío está hablando la Sociedad de Productores Forestales, hace un rato habló INEA, tuvimos la colaboración también de la UTU, viene también CAF, Cooperativas Agrarias Federadas, es decir, es muy variada el universo de organizaciones que hoy nos acompañan. Magdalena, dijiste entonces que tenemos esta actividad para los jóvenes liciales, hoy, pasado y mañana, ¿podés contarnos de horarios? Y si hay algún interesado, si puede participar. Sí, es una actividad que se pueden inscribir a través de la web del SUL y la web de la Rural del Prado, de Expo Prado, en donde pueden justamente decir en qué horario pueden venir, son distintos grupos. La actividad es hoy lunes, ya hoy ya estaría cubierto, para mañana martes y el miércoles, de 9 a 12 de la mañana, ahí los docentes a cargo pueden ingresar, incorporar los datos del grupo y nosotros justamente coordinamos el ingreso gratuito de estos grupos, los esperamos en general por la entrada de Pelosi, que es el que queda más cerca de esta instalación. Y bueno, la idea justamente es que todavía hay tiempo para inscribirse y bueno, la idea es justamente repetir esta actividad a otros años, irla enriqueciéndola. Y bueno, para nosotros es una alegría tener a estos estudiantes acá en esta actividad, porque también hay contacto con los docentes y también es lindo para la institucionalidad estar cerca de este público más general, que por ejemplo, el SUL, en Expo Prado, este año también tiene la tradicional guardería de corderos, también más vinculada a lo que es la visita de la familia y también los estudiantes. Tenemos el encuentro de tejedoras a nivel nacional, que es el Sábado 16, así que bueno, aprovechamos esta plataforma que nos da la Rural del Prado como para poder acercarnos a otros públicos más generales, así que bueno, los esperamos en estas actividades. Magdalena, bueno, para aclararles a quienes no saben, el SUL es el Secretariado Uruguayo de la Lana, por eso bueno, podemos ver distintas actividades ovinas, como comentaba Magdalena, de la guardería de corderos, que es algo muy lindo para traer chiquilines, va a haber tejedoras de todas, mujeres rurales de todas partes del Uruguay, tejiendo acá en vivo el próximo sábado, y bueno, para quienes pueden, está buenísima la oportunidad, para todos los liceos, chicos de, bueno, de cuarto de liceo, que puedan, bueno, inscribirse en grupo para venir a disfrutar, tienen la oportunidad de inscribirse para mañana martes o para el miércoles, como dijiste tu Magdalena. Liceos, colegios y a su vez escuelas agrarias también. Bien, hoy tenemos liceos, escuelas técnicas, colegios, así que bueno. Es una oportunidad que vale la pena, así que si todavía no están inscriptos, si quieren hacerlo, es gratuito y está abierto para todos. La idea es poder seguir informando sobre, bueno, lo rural a toda la parte, a la zona urbana metropolitana de nuestro país. Así que muchas gracias Magdalena por tu tiempo. Justo, que pasen muy bien. Bueno, chicos, acá vamos entonces siguiendo, explorando lo que es esta expopera, y todas las actividades, conferencias y eventos que se están desarrollando, que realmente lo valen. Y como comentaba Magdalena, además de ser divertido e interesante, es muy educativo e informativo. Entonces está bueno seguir aprendiendo y conociendo de esto. Así que no se preocupen que le vamos a ir comunicando todo lo que vamos por acá en esta expopera. Divino, Isi. Bueno, muchísimas gracias. Volvemos con vos en un rato.